¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos una vez más a mi canal. Como ven, el día de hoy voy a hacer un maquillaje muy patriótico, ya que el día de hoy es 15 de septiembre. Como ven, ya estoy medio arreglada, ahora solo falta el maquillaje. Voy a echarme una cremita. ¡Ajá! ¡Listo! Ya me eché la cremita. Ahora sí, me encanta por cierto esa cremita que es de aceite de oliva. Voy a utilizar una cremita solar que es de protección 50, ya que voy a salir a celebrar con mi familia lo del 15 de septiembre. Voy a utilizar un corrector y este aplicador que ya les había mostrado en un video anterior. Tomaré el corrector blanco y lo voy a utilizar en todo el ojito, tanto en el párpado móvil como en la cuenca del ojo. Ahora sí, vamos a empezar con este colorcito que es un beige y lo voy a utilizar en todo el ojito y para eso voy a utilizar también esta brochita que es súper súper suelta. Vamos a utilizar esa sombrita y la vamos a colocar de esta manera a toquecitos. Una vez que la tenemos así, estamos listos. Ahora sí, vamos a comenzar con todo el color. El día de hoy voy a utilizar tres colores especiales que serían lo de la bandera de mi país, que sería blanco, azul y rojo. En este caso voy a utilizar el rojo y así debe verse, sé que se ve un poco raro al principio, pero van a ver que va a quedar bonito. Ahora voy a utilizar este azulito que están viendo ahí y lo voy a colocar en la cuenca de mi ojo así como hice el rojo y también un poquito en lo que sería el párpado móvil en el comienzo. Esta brochita no tiene nada, es solo para difuminar un poquitito los colores para que no se vea tanto la transición, se acomode así de esa manera. En mi párpado móvil está el color blanco, pero en el video no se vio porque no me fijé y no se vio grabado, chicos, perdón. Ahora voy a utilizar un delineador negro y no voy a utilizarlo tan largo, la colita va a ser así como está, ahí como lo están viendo. Y la máscara de pestañas no puede faltar, chicos, ya que pues ustedes saben que no utilizo pestañas postizas. Vamos a limpiar todo lo que tenemos ahí que cayó y ahora voy a utilizar esta base que es muy muy suavecita, no cubre tanto porque como ya tengo mucho color en los ojos no quiero que tampoco se vea muy cargada el rostro. Vamos a utilizar el corrector y voy a utilizar un corrector amarillo en lo que sea de mis ojeras, la nariz, la barbilla y la frente. Así como ven en el video, ahora voy a utilizar ese bronzer en la nariz, en las mejillas, así como lo están viendo en el videíto. Y lo vamos a difuminar con la esponjita. Ahora sí, vamos a sellar todo con un polvito suelto. Y vamos a arrepellarnos todo, todo el rostro, así como lo pueden ver. El cuellito también. Recuerden que también utilicé un protector solar, chicos. Ahora voy a utilizar un bronzer pero en polvo. Y lo voy a utilizar por donde también utilicé el líquido y el blush. Lo hice un poquito rápido, chicos, para que no se haga largo el video. Vamos a hacer el bling bling. Vamos a brillar. Y también utilicé ese labial que están viendo que es como un rosita. Y ya estamos listos. Me encanta como me veo, chicos. Ahora nada más es medio acomodar el cabello. Voy a hacerme ahí una cosita hacia el frente porque ya voy tarde y voy a salir. Tengo que ir a ver a mi hija, que ya saben que está en la banda. Entonces, pues, ya estamos listas. Vean, chicos. Y voy muy patriótica porque estamos celebrando la independencia de mi país. Ya saben que si les gustó me pueden regalar una manita arriba, suscribirse al canal, activar la campanita y regalarme mucho, mucho amor. Les mando un besito muy grande y nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado. Bye. 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 Bye.